A seis meses de su presentación como lo último en inteligencia contra el crimen, el dron estatal apenas dio sus primeros vuelos. Según el gobierno del estado, el aparato se encuentra desde hace diez días en el municipio de Anáhuac, realizando operaciones de búsqueda y localización de objetos de la delincuencia organizada. A manera de prueba de que el dron ya está operando, el estado entregó un video de 22 segundos de duración en el que solo se ve al equipo despegando de una pista. Según el estado, el avión no tripulado busca grupos delictivos en la región norte como parte del llamado operativo noreste que se tiene en coordinación con los gobiernos de Tamaulipas y Coahuila. El dron fue presentado el pasado 19 de marzo como una inversión de 54 millones de pesos, pero luego se dijo que por la aeronave se pagaron 30 millones y hay una inversión pendiente de 27 millones en equipamiento de inteligencia.